Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. El personal del hospital premió a los primeros bebés que nacieron este año. Así lo dijo la directora del Hospital Nacional Nicolása Cruz, la doctora Michelle Mills. Bueno, realmente esa actividad es una cuestión que lo organizan algunos trabajadores del hospital. Quienes buscan el apoyo de personas alquilistas que les den la donación del dinero para darles algún obsequio, algún reconocimiento por haber nacido en las primeras horas. Esa actividad realmente es una tradición hospitalaria, pero que nace del esfuerzo del trabajador del hospital, ¿verdad? No es decir que el Hospital Nacional o el Ministerio de Salud tenga un rumbo para como tal vez suplir de esa actividad. Ese es del esfuerzo de los trabajadores. En este caso, pues, tenemos de nuestro conocimiento, que fue la licenciada Lubia Cardona, la que organizó la recolección de los obsequios que se le dieron. Y creo que ella hizo un aporte personal a los mismos, así como otras personas que le fueron agregando algunas cosas, pues, para poder dar esa premiación al mundo del año. Fueron dos, obviamente, ¿no? Sí, en este caso se premiaron dos, que fue el masculino y el femenino, ¿verdad? Entonces se los dieron a los familiares, a las mamás, ¿verdad? De las pacientes. ¿A qué horas nacen ellos? La verdad es que ahorita no tengo conocimiento de la hora exacta de estos niños que nacieron, pero son los que nacen en las primeras horas del año después de la media noche. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net